Nacer de nuevo es un término bíblico comúnmente utilizado y mencionado en varios pasajes bíblicos. El más relevante quizá lo encontramos en Juan capítulo 3, en una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Hoy veremos si ese nuevo nacimiento es necesario al día de hoy y también comprender acerca de lo que conlleva y representa este término. Bienvenidos a Carrera de Crecimiento. ¡Crezcamos juntos! Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital. Si es la primera vez que nos sintonizas te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente. Sin importar si es nuevo en los caminos del Señor o tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto te invito a suscribirte a este canal, a activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video y así crezcamos juntos. Un pasaje extraordinario acerca del nuevo nacimiento es donde nos dice la Biblia de modo que el que esté en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esto habla acerca de una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una persona completamente diferente. Pero el principio básico lo encontramos en Juan capítulo 3, donde Jesús tiene una conversación con una persona capacitada y preparada, Nicodemo. Registra la Biblia de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera ocasión le dice que no puede ver el reino de Dios. La segunda ocasión le dice que no puede entrar al reino de Dios. En el primer término habla que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en la segunda, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba dando en otras palabras la respuesta acerca de esta representación. Nacer de nuevo representa nacer de agua y nacer de espíritu. Y el nacimiento de agua lo encontramos en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el nacimiento de espíritu lo encontramos con la llenura del Espíritu Santo sobre la persona. Como registro muy sobresaliente, encontramos en el libro de los hechos, después o a partir del día de Pentecostés, donde se da el inicio o el banderazo de salida a las predicaciones, a la salida a otras ciudades, al evangelismo. Encontramos como Pedro habla de ese nuevo nacimiento. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí conecta el nacimiento de agua por medio del bautismo y el nacimiento de espíritu también por medio de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, más adelante, en cada ciudad que se fue generando y alcanzando el Evangelio, nos registra cómo todos fueron bautizándose y también siendo llenos del Espíritu de Dios. Es decir, naciendo de agua y naciendo de espíritu. En Hechos capítulo 8, cuando Felipe llega a los samaritanos, dice en el versículo 12 que los bautiza, pero también en el versículo 16 nos registra que fueron Pablo y Juan a orar por ellos porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, los judíos nacieron de agua y de espíritu en Hechos capítulo 2. Los samaritanos nacieron de agua y de espíritu en Hechos capítulo 8. Y los gentiles en Hechos capítulo 10 encontramos la misma historia. Nos dice Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ellos, los gentiles, primero recibieron el Espíritu de Dios. Es decir, fueron bautizados como parte del nuevo nacimiento. Nacieron del Espíritu, pero les hacía falta nacer de agua y posteriormente fueron bautizados en agua para tener el complemento del nacimiento de espíritu y el nacimiento de agua. En el caso anterior que leímos acerca de los samaritanos, ellos primero fueron bautizados en agua en Hechos 8.12 y en Hechos 8.16 luego fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces nacieron de agua y luego nacieron de espíritu. Y en el primer relato que vimos de Hechos capítulo 2, encontramos como por medio de la fórmula bautismal que da el apóstol Pedro, habla acerca del nacimiento de agua, el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, nacer de agua y recibiréis el don del Espíritu Santo, el nacimiento de espíritu. Y eso lo podemos seguir viendo en más pasajes y relatos bíblicos. El nuevo nacimiento no solamente es aceptar al Señor, el nuevo nacimiento no solamente es pretender o desear cambiar. El nuevo nacimiento es cuando Dios opera en ti, ciertamente obedeces a lo que Él te instruye, recibe su espíritu dentro de ti, eres bautizado para el perdón de tus pecados y entonces podemos decir que eres una nueva criatura. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Cada vez que lo haces, este video llega a muchas más personas. Además, no olvides en suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que recibas más videos que fomentan el crecimiento espiritual de cada persona. No olvides en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video y así podamos crecer juntos. Revisa también nuestra página de internet y te invito también a que me dejes tus comentarios acerca de este tema, para nosotros es muy importante. Que Dios te bendiga, que la pases muy bien, nos vemos en nuestro siguiente video y recuerda, ¡Crezcamos Juntos! ¡Suscríbete al canal!